Esto es Anime Postcard Review donde les voy a traer la reseña de Naruto Gaetan 709 En este chat te podemos ver que el poder verdadero es Sarada Ya que ella destruye al pequeño Yubi que estaba intentando transportar a Shin Ya que él está así herido por sus clones Perfectos clones porque no son normales También vemos que Sarada usa su Susano para derrotar a un Shin gigante Vemos a Naruto que usa sus clones para tratar de detener ese ejército de Shin También vemos que muchas cosas suceden Vemos que Sarada y Sakura son verdaderas hija y madre No se puede negar yo creo que eso fue un error De Shin Getsu con el ADN de Karim Y eso fue lo que pasó Porque ustedes pierden este chat Yo creo que este chat fue muy bueno Pues esto es Anime Postcard Review Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!